hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos a este vídeo el día de hoy estoy feliz por compartirles esta rutina ya les he hecho varios vídeos aquí en el canal por si no sabían fuimos a colorado a relajarnos a distraernos un ratito de lo mismo de siempre así que yo sabía que iba a haber este jacuzzi y yo sabía que tenía que hacer un ratito un espacio para mí así que preparé la tina puse velitas de hecho yo me las llevé desde mi casa hasta allá porque ya tenía planeado hacer esto llevé sales este ya había batas así que puse a calentar a llenar la tina mejor dicho con agüita caliente con sales para desestresar el cuerpo ayudar a bajar hinchazón a lo mejor a que te sientas mejor ahí tenían pero yo también como les digo llevé compré estas piedras que son como de sal que te ayudan a relajar son muy económicas y no ocupas tanto yo le puse como unas tres creo que exageré tal vez no se me secó en absoluto la piel pero sí estuve a gusto y rico un rato en el agua calientita saben a lo mejor pensarán que me la paso haciendo este tipo de baños y estas rutinas pero no muchas cada que lo hago les grabo porque de verdad quiero animarlas a que ustedes también hagan este tipo de rutinas siquiera no sé una vez al mes hasta se me hace mucho porque yo sé que no nos la pasamos ocupadas con la casa trabajo niños esposo de todo un poco y en ocasiones nos olvidamos de nosotras mismas y lo más importante es nosotros nuestro cuerpo es nuestro templo y si no estamos nosotras bien entonces no podemos ayudar a los demás no podemos hacer bien las cosas con los demás así que quiero invitarlas a que se relajen un ratito no le hace que no tengamos un jacuzzi yo no tengo pero en esta ocasión aproveché pero simplemente en la tina con una mascarillita o en el baño en la regadera ponerte una mascarilla en el cabello hacer sentirte bien tu cuerpo como que te estás tomando el tiempo de agradecerle a tu cuerpo por todo lo que hace por ti por eso muchachas quiero animarlas si me están escuchando y están viendo este vídeo de que digan ahorita le voy a hacer caso a lupita y más tarde me voy a dar un bañito sabroso voy a tratar mi piel una mascarilla si no tienes una casera muchachas no importa lo que tengamos lo que sea de nuestro alcance hay que aprovecharlo y bueno ahí se ve muy nice esa copa pero para serles sincera tenías mirna y nada más para que se viera bonito pero de verdad que me relajé mi esposo me ayudó a grabar este pedacito los niños me los estaba cuidando mi mamá y mi hermana así que es muy agradecido ese tiempo que a veces te tomas tú solita para ti aunque me tuve que bañar de volada no pero si se agradece poder conectar contigo misma pensar y como dicen ver para adentro no suena chistoso pero si pongámoslo en práctica bueno después de estar un rato en la tina me metí y aproveché que tenían aquí como un baño de vapor hay muchas me quedé encantada que yo quiero uno en mi casa no saben lo hermosa que queda la piel como salí de chapeteada así ves dania soy tan bonita la piel siento que era perfecto para poder agregar como mascarillas y todo eso después ya que se abren los poros y todo y he estado escuchando que es buenísimo también para el cabello darle como baños de vapor y después aplicar lo que son mascarillas bueno ahora para mis dientes esto no lo hago seguido como unas dos veces al año por ejemplo ya que yo tengo los dientes súper sensibles y me los lavo bien y trato de darles una blanqueadita con esto una ayudadita son unas tiritas que compras en la tienda yo las compré en walmart vienen bastantes tiritas así que te sirve para bastante tiempo igual si no lo utilizas por yo lo uso 10-15 minutos y me los quito porque si tengo los dientes sensibles así que nada más para dar una ayudadita y esta es una mascarilla que creo que es de la marca glow recipe y me puse hasta en el cuello y se supone que te lo tienes que retirar después y yo si aplique bastante pero al final se me seco bien parejito y no necesite de quitarlo estas mascarillas muchachas las compran les pueden comprar en ebay les voy a dejar enlaces en la descripción pero yo encargo hay montones y los uso para mi para mi mamá para mi esposo para regalar porque me encantan y siento que es la parte que necesita más porque ahí se le seca uno en la parte de las ojeras ahora para el cabello aplico estos productos creo que fue mucho es de olaplex los compro en sephora y saben voy a cambiar de productos porque estos ya casi se me acaban y no quiero comprarlos otra vez porque si están más costosos quiero intentar nuevos productos quiero tratar de todo un poco y no clavarme con unos solos porque sinceramente no siento que me haga tanta diferencia así que bueno después les voy diciendo este es como un bálsamo de Too Faced que me enviaron hace tiempito y te lo pones como para dormir y hidrata padre los labios y bueno no les mostré esta parte pero me arreglé mis uñas de los pies me las pinté no las estaría pintaditas así que me las pinté y ya después ahora sí aprovechar para llenar de crema todo el cuerpo no saben cómo disfruto esto no lo hago todos los días que me baño es una pena pero nada más a veces las piernas o algo así rapidito pero es bueno llenarse todo el cuerpo de crema no sé me relaja me gusta ahora estas mascarillas para las manos Daniel estaba sorprendido y estaba haciéndome burla pero tenía unos que me llegaron en la cajita de Fat Fit Fun que ya les mostré y no los había usado porque quería una ocasión especial y siento que esta era la ocasión así que relajarme completamente porque como andábamos en la nieve si se me estaban secando muy feo mis manos eso sí las manos las tenía como cuarteadas resecas y aunque me pusiera crema no y esto me ayudó bastante se sentían súper suavecitas duré como unos 20 minutos con ellas me acosté en la cama a ver tele y ya hora de quitarse eso y ven que la mascarilla que les digo no no me la necesité de quitar con que mi piel lo absorbió completamente después aplicó este que es como un serum y fue todo lo que hice en la piel siento que me quedó bien bonita como agradeció lo que hice y mi pelo pues greñudo ya saben pero me encantó ojalá les haya gustado a ustedes también bueno muchachos hemos llegado al final de este vídeo ojalá les haya gustado y se relajaran un ratito conmigo las invito a que lo intenten hace bien de vez en cuando ya no tengo mis manos tan secas y me siento a gusto me siento relajada así que no olviden regalarle un like suscríbanse si no están suscritas y en la descripción les dejaré mi instagram para que me sigan y facebook también para que me sigan por allá y pues nada muchas gracias y nos vemos en el próximo video y